Ya, el candidato del Partido Repolista está denunciando que se está haciendo campaña a los afuera de los recintos. ¿Qué opinión le merece esto a usted? Bueno, los candidatos siempre ponen gente afuera. Eso se ha dado en todas las elecciones. Pero yo no creo que eso sea campaña, porque los candidatos no estamos haciendo campaña. Pero los simpatizantes siempre se mueven. Y eso es parte de la democracia. Gracias. 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 Gracias.